¿Cómo sufrieron cuando la escuchaba? ¿Cuánto hacen un dólar en pesos? ¡Más, más, más! ¿Qué? No, no, no... ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, es lindo! ¡Gracias, bebé! ¡Oh, es lindo! En la cola En la cola En la cola En la cola De punto en la cola Ah, damn yeah She knows you better give her back her money No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Yay! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Now it's time to party! ¡Gracias! ¡Gracias! Mariano lo acompaña, le hace segunda ahora. Las velas de ese no van a aguantar. Yo le canto la última escoba. Así como la primera escoba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baby, you're missing somebody. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! 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 No es bueno para un año 70. No es bueno para un año 70. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!